¡Lol! ¡Qué genial que se ve el mapa! Oh, o sea, todo se va a ir inundando de helada. ¡Qué chévere! ¿Dónde voy a caer? ¿Piso picados? ¿Qué pasó? ¿What? ¡Hola! Hola. Español, qué bien. ¿Dónde caemos? Donde tú quieras. A ver, vamos a conductos. ¿Qué te parece? Soy nacido acá en Estados Unidos, pero mi papá es español y mi mamá cubana. ¿Y has jugado a este modo? Hay gente acá en las casas. ¿Ah, yo? No. Ah, esta también es mi primera partida en este modo. Por eso no sé bien cómo va. ¿Ya se están acercando a mí? Ya voy, ya voy. ¿Muerto o no? Bueno, bueno. Una bananita. Ya murió. Antes de comenzar con el video, quería decirte que si te gusta mi contenido, puedes apoyarme en la tienda de Fortnite utilizando mi código de creador JorgeIsaac115. Te vas a la tienda de Fortnite en la parte inferior derecha, le das clic a Apoyo a un creador e ingresas mi código JorgeIsaac115 y estarás apoyándome para que el canal siga creciendo. También quiero mandar un saludo a los suscriptores que ya están utilizando mi código de creador, a DarknessCarlosYT con sus cuatro compras en la tienda de Fortnite y a Martín Armijos. Muchas gracias por todo el apoyo, cracks, y un saludo a todos. Todo eso se ve rojo, que genial se ve. Lojo, ¿qué va acá? ¿Cómo se ve? Y aparece el apocalipsis esta vaina, qué chévere. Parece como una película. Sí, una película. Y nos subiste acá a la montaña. ¡No, vete que más no! ¡Vete, vete que más! Ya, ya, sube, sube, sube. Ya estamos, ya estamos. ¡Uy, hay gente arriba, hay gente arriba, hay gente arriba! ¡Oh, cómo es que no le di ningún tiro! ¡Ay, me bajó hartísimo a la lava! Tengo 40 de vida, me acabo de dar cuenta. Le están disparando por otro lado también. Ya maté, rematado. ¿A otro acá? Muerto otro. ¡Buena! Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí es, snipers. Sigue, sigue, ahí es, snipers. ¿Cómo? ¿Tiene brincador? Dime que tiene brincador. No tienes. Vamos, acá. ¡Ay, me caí! Tengo miedo. Yo no tengo cómo volar. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Tengo un poquito de la lava, ya morí, sí, sí. Vale, gándala, gándala, gándala. ¡Qué genial! ¡Qué genial, LUL! ¡LUL! ¡Qué oca! Oye, vacasísimo. Ah, están arriba, están arriba. Cuidado, cuidado. Ya, muerto. Eran demasiado mancos. Ahí, escucho otro, escucho. O no. Oh no, 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 no. Sí, están acá. Espérame, espérame, espérame. Baby no, le quité todo el shield, le quité todo el shield. Se lo bloqueé. Muerto, muerto, muerto. Bueno, bueno. Muere, pelotudo. Muere, pelotudo. Es, no caigan, caigan acá. Hay gente, hay gente. ¿Dónde están? Le bajé toda la escuda. Alguien más cerca. Va a morir, va a morir. Comido, comido. ¿He herido? Las piedras de arriba. Ya. Vamos a morir. Buena, 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 crack. Están dentro de esta, casi. Están dentro de esta. Aquí, aquí, aquí. Muerto, muerto, muerto. Muere. No, no, atrás, atrás, atrás. No me dejes armar. Está muerto, está muerto. Desde atrás, 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 atrás. No, no. No. Aquí debe estar, aquí. Te lo dije. Coge rápido algo y nos hagas. Ya lo maté. Qué asco. Me cayó una lapa. Hay uno aquí. Viene más gente, viene más gente, viene más gente. Se lo pegué, se lo pegué. Bueno, bueno. Espérate, espérate, que me estoy curando. No mueras, no mueras, no mueras. No. Muerto uno. Bueno, bueno, bueno. Sí, 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 sí. Era uno. Una gata negra. Está metido, metido, metido dentro. En el fuerte, en el fuerte, en el fuerte. Dale, dale. Le lastimé a uno. Lo veo, está arriba. Lo veo, lo veo, lo veo. Se lo pegué. No, lo se lo pegué. WTF. Se metió hace rato. Papo, en mi pantalla salió clarito el hit. Yo estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo. Vamos, le vamos, le voy. Cuidado, cuidado, cuidado. Muerto. Bueno, 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 bueno. ¿Estás solo? Sí o no? Faltas amigos, faltas amigos. Te remataste. No, no. Los amigos, los amigos. A nosotros no. Sí, sí, sí. A nosotros. Sí, sí, pero tranquilo, no van a hacer nada. Estoy poniendo a Pona. No van a lograr nada. Ya, aquí están. ¡No! Al alta, al alta. Qué asco. ¿Qué tenías al alta? Le cagamos a ellos. En el aire, me disparan en el aire, me disparan en el aire, me muero en el aire, me muero en el aire. Dale, dale, aquí está aquí está aquí está. Me dieron todos los tiros, hijo puta. Dale, dale, buena, buena, contra el aire. Uy, se usó soldado. Me pegaron todos los tiros, hijo. Deja, pero si le puedo cagar, le puedo cagar, le puedo cagar y le ganamos, le puedo cagar y le ganamos. Aquí está, aquí está, aquí está. Me dispararon de al frente, no, me dispararon de al frente. No, me mató. Uy, aquí coño uno. Qué asco, quitan los dos. Están los dos. Vente, vente, vente. No, no está aquí, ya es mi amigo. No puedo trenar. Bueno. Sabes que usa lo de cebo, déjala ahí, déjala ahí. Yo te aviso, yo te aviso. Sigue arriba. Entonces, yo te hago el cebo y tú lo matas. Yo me dejo disparar. No, no, no te disparan. Aquí está. Aquí viene. Aquí viene, aquí viene, aquí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Está ahí, está ahí. Me dio tu arma. Muerto. Buenísimo. Ya que soy un Freddy también. Estamos, estamos. No. No llega. Sí, sí, llega, sí, llega. Sí, sí, llega, sí, llega. Sí, sí, llega, sí, llega. Ya le hice esto y le hice esto. Cuídate, estoy en ti mismo, te está pasando lo mismo que a mí. Ya, vamos avanzando, vamos avanzando. Uh, lo maté. Un 3-1. Lo maté. Lo maté. Lo maté. Están en la tormenta Allá adelante Si Lanzamos el fuerte portátil Y caemos en el fuerte portátil Si, si, lánzalo bien adelante Lánzalo bien adelante el fuerte portátil Avanza, avanza tu primero Avanza tu primero Yo lo cuadro más o menos En medio, y que nos hacen caer Ya nos van a hacer caer, lánzalo, lánzalo Lánzalo, lánzalo, lánzalo Ya está, ya está, ya está, ya está Cae, cae, cae en el fuerte Cae en el fuerte, cae Yo uso grieta, uso grieta, uso grieta Ah, son dos diferentes, uno de cada uno Uno de cada uno, uno de cada uno Voy a lanzar el fuerte más adelante Me quedé sin material, me quedé sin material Está para abajo, está para abajo No No, la troneta Me quedé sin material Me quedé sin material Esticón, esticón, esticón Esticón, esticón Muerto Buena, buena, buena No me tapas, no me tapas, no me tapas Lo siento, lo siento, edita, edita Buenísimo, crack Sigue, 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 sigue Falta una, falta una, falta una Con cabeza, con cabeza, tengo un fuerte además Esta trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Le estoy haciendo caer, tú, tú disparale a él, yo le vas a caer Le pegue, le pegue, le pegue otra vez Vamos, vamos Buena Ya era hora, papu Ya era hora Al fin una victoria Son dos horas Ya era hora Ya era hora Buenísimo, Anteco, le hice con una kill nomás Pero bueno Vale, vale Ahora les ha gustado este gameplay de Mantus Dejen su buen like, suscribanse, seguidense en la campanita Códigos ahorita que tienen aquí, se la tienen por el like Y nos vemos en el próximo video Chao, y nos vemos en el próximo video Adiós Chao, con una kill que va Uy, hay suerte de que esto lo matamos riquísimo por la España Si, man